La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña nuestro gran amigo Charlie Mariotti, ex senador por la provincia de Monte Plata, pero ya él no viene en esa condición, él viene en su condición de aspirante a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Un buen día Charlie, gracias por estar aquí en vivo, en el estudio. Sí, en vivo. A mí me encanta que los invitados estén en vivo. Uno tiene que arriesgarse porque imagínate tú, con eso, Jacqueline, un abrazo y a toda la teleaudiencia y a Jacqueline, buenos días, y gracias otra vez. Un abrazo, Charlie. Gracias por permitirnos estar aquí en el Telematutino. Uno va a tener que convivir con esto, sabe Dios, hasta cuándo tú, imagínate. Yo tengo, desde marzo, esto arrancó en marzo, ¿verdad? Sí. Comenzó el rumor de que ya China, bueno China, 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 informaciones, en marzo 17-18 se tomaron las primeras medidas. Vamos para 11 meses y a mí supuestamente no me ha dado. Y a mí tampoco. Ahora yo me he cuidado, pero con el nivel de contacto que tiene uno, por la naturaleza de sus actividades, Dios me ha cuidado, pero no ando tampoco más, como más, cuidándome más de la cuenta. Hay que vivir, hay que vivir, Ramón. Charlie, para entender un poco el proceso de elecciones del PLD, para la gran mayoría que no lo conocemos, es decir, sabemos que hay una parte del comité central que se va a ampliar. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser la elección de esa parte? ¿Cómo se va a elegir el comité político y cómo se va a elegir, ya sea la parte tuya, el presidente y el secretario general? El 14 se va a escoger el comité central, es decir, los 300, los nacionales y los locales. ¿Quiénes van a votar ahí? Los presidentes de los comités de base son unos 164 mil, 165 mil. De hecho, creo que el número, el número preciso lo dieron ayer, pero por ahí anda el número... Alguien había hablado hoy que es de 1.700. No, imposible, no, imposible. 1.164 mil, 170 y pico, 165 mil. Esos son sebeístas, presidentes de sebe. Y entonces los presidentes de sebe escogerán 300 nuevos miembros del comité central, a los cuales se agregan los alcaldes y los directores de distritos municipales, que fue una decisión correcta, una decisión correcta, porque se sometieron, fueron los últimos, fuera de los senadores, de los que salieron senadores y diputados en las congresuales, pero ellos fueron, digamos, exitosos, a pesar de la posposición de febrero, ganaron alcaldías, ganaron distritos municipales, y esa gente por su propio ejercicio, la naturaleza de las alcaldías y del ejercer una labor municipal, están muy cerca de la ciudadanía. ¿De acuerdo? Entonces, esa gente entra... Hay algunos que ya eran miembros del comité central, pero la inmensa mayoría no. Entonces, digamos que por esa bien entraron unos 145, 147, ahí van ya aquí 450, y los presidentes van a votar ahora a los presidentes municipales, los presidentes provinciales, para escoger los miembros del comité central. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se escojan los miembros del comité central, entonces, en una fecha posterior, los nuevos miembros del comité central, más los que estamos sembrados por ser ratificados, ratificados, escogerán al secretario general y al presidente del partido. Y al comité político lo escogerá ese mismo comité central. No va a ser ampliado como el comité central, no, no, no. Todo va a ser balotado. Eso se quedó en 35, y todo el mundo tendrá que someterse a votación. Hubo en algún momento unas propuestas que aparecieron ahí, unos inventos, pero realmente la reacción inmediata de mucha gente, de mucha gente que entendía que era incorrecto plantear una ampliación cuando los estatutos apenas tenían 15 días que se habían aprobado, después de un ejercicio nacional de plenarias municipales, plenarios por intermedios, y eso realmente no llegó ni siquiera a plantearse salvo fuera de las paredes del comité político. No se puede ampliar. Se van a quedar los estatutos, dicen, 35. Charly. Dime, te escucho. Charly, ¿cómo están los ánimos en el Partido de la Liberación Dominicana, luego de perder las elecciones, luego de que ha habido toda una campaña de descrédito de ese partido, de que era corrupto, de que acabó con todo, de que superentendó al país, de que defraudó a la población? Es decir, toda suerte de comentarios negativos, incluyendo de aquellos que en un momento determinado eran favorables a ese partido. También el éxodo que ha habido al Partido Fuerza del Pueblo. ¿Cómo te sientes al aspirar y por qué a la Secretaría General del partido? ¿Y cómo están los ánimos dentro de esa organización después de todo lo que ocurrió en el 2020? Y lo que sigue ocurriendo, diciendo que ese partido es lo peor. Bueno, yo voy a comenzar por lo primero. El éxodo no sé a cuál te refieres. Si al éxodo dirigido hacia la tierra prometida, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, quizás si me estás hablando de ese éxodo pudiera asumirlo, porque de éxodo... No. No. Si me estás hablando... De PLDistas a la fuerza del pueblo. Bueno, Erasmo Vázquez renunció hace mil años el PLD, Octavio Lister lo habían anunciado hace como cinco meses para juramentarlo, hubo un compañero de la vega que se fue. Bueno, ¿cuántos se fueron? ¿Cuántos se fueron? Ahí vendrán las encuestas y veremos si esa fuerza, que ni es pueblo ni es fuerza, cuánto representa realmente del electorado. Ahora, en el caso... Vamos a la otra parte. El PLD son cientos de miles de compañeros y compañeras. ¿Cuántos hay en la justicia? ¿Cuántos están sometidos? Eso es como decir, ahora, porque han aparecido tres violadores, supuestos violadores perremeístas, que todos los perremeístas son violadores, que andan con los andrógenos a 10 mil kilómetros por hora. Tú vas a decir eso. Vamos a decir que todos los perremeístas, los andrógenos, las peromonas, ¿cuáles son las que estimulan la actividad sexual? Entonces, es lo mismo. De cientos de miles de PLDístas, ¿cuántos están sometidos a la justicia? Entonces, ¿qué nosotros pedimos para esa gente? Tutela judicial efectiva, debido proceso, garantías de derechos, procesales, y que lo que es igual para usted puede ser igual para mí, hoy por ti, mañana por mí, la debida presunción de inocencia. Ahora, el PLD está inmerso en su Congreso y como dice Rafael Paz, hay un tsunami de alegría. Los compañeros se integraron, 900, casi mil aspirantes, muchos jóvenes, mujeres, casi mil aspirantes han entrado en este proceso. Entonces, es verdad, perdimos las elecciones. ¿Y quién no ha sufrido una pérdida? Los partidos no son eternos, los matrimonios no son eternos, nosotros en algún momento morimos, somos eternos nosotros. Ahora, el PLD, el PLD como organización política, digamos, en un momento formado por seres humanos, bueno, hubo desánimo, hubo cierta depresión, pero eso es normal, eso es normal en un colectivo y en un individuo. Ahora, ahora, lo que está pasando es que nosotros estamos claros en lo que queremos. ¿Perdimos el gobierno? Sí, estamos dispuestos a recuperar nuestro partido 100%, 100%. Primero, esa es nuestra prioridad, no estamos mirando para ningún lado. Cada quien que haga lo que le corresponde, el PRM, los partidos pequeños, la fuerza del pueblo, el PLD, no se puede desviar, no puede desviar su atención. Rumbo hacia el 14, compañeros y compañeras, y no se lleven de voces de caminos. ¿El 14 o el 24? El 14 ahora, el 14. Ah, bueno, el 14. 14 de febrero, el día de San Valentín. Yo quisiera disquebrar públicamente de mi querida amiga Jacqueline, no hay una campaña montada, lo que hay simplemente casos que están saliendo poco a poco, pero no quiero desviarme, ¿por qué el PLD debe de escoger a Charlie Mariotti frente a tantos candidatos que hay? Creo que hay tres candidatos, hasta ahora. Está el compañero Rubén Vichara, de amplias raíces peledeístas. Navarro. Está el compañero Navarro, que es un gran gerente, ha demostrado tener cualidades para merecer cualquier posición. El compañero Aristipo, que es prácticamente, si el PLD tiene una alma, el compañero Aristipo es parte de esa alma. Yo lo conozco de niño. Igual que el compañero Luis de León, que también es un peledista, un peledista empedernido, empedernido. Y las redacciones de los medios, él es famoso. Así es, la fuerza buchista. Está José Laluz, que es un compañero de muchos méritos, un compañero que es muy beligerante, muy virtual, muy ciberactivo. Y está Charles Noel Mariotti, Tapia, que fue senador de la República 14 años, tiene experiencia, manejamos, pasaron por nuestras manos, pasaron prácticamente la inmensa, casi todos los proyectos que le han dado a este país. Pero la base del partido, una fisonomía institucional. ¿Tú interactuó con la base del partido a nivel nacional? Claro, yo fui el primero. Nosotros comenzamos a recorrer el país. Hace dos meses, prácticamente nosotros arrancamos a finales de noviembre, ya nosotros estábamos recorriendo el país, precisamente por entender, por entender, que independientemente de la virtualidad, del Zoom, de las teleconferencias, del teletrabajo, había que ir donde los compañeros, porque Jacqueline tiene razón en un punto. Tenía razón, pues ya no tiene. La gente estaba, como dicen popularmente, con el moco para abajo, esperando la espada, la guillotina, que los iban a sacar de los puestos. ¿Los han sacado? No, les han entrado, a muchos que no votaron, peledeístas que no salieron a votar con B, ahora los están votando con B larga. Entonces, claro que eso tenía el partido en una especie como, era un somnífero, un letargo, pero nosotros decidimos que precisamente eso era lo que demandaba el momento, salir a visitar a los compañeros. Y en este momento, el PLD necesita un secretario general, primero, conciliador, consensuador, pero también beligerante. También beligerante. ¿Tú no tienes aspiraciones presidenciales? No, no, para nada, para nada, para nada. Si me metí en la aspiración, si nos metimos a aspirar a la secretaría general, es porque entendemos que nuestra prioridad es el partido de la liberación dominicana. No tenemos aspiraciones presidenciales. Y este video me lo pueden sacar mañana, pasado mañana, tras pasado mañana. Nuestra prioridad es el PLD. Porque el PLD, por demás, es una entidad política necesaria para el debido contrapeso, para fortalecer la democracia dominicana y cerrarle el paso a aventuras, a aventuras, que en momentos como estos, crisis sanitaria, crisis económica, ¿en qué puede parar eso? Crisis política, crisis social. Y usted lo sabe, usted es un estudioso, un economista. Entonces, el PLD, un PLD fuerte, renovado, bien articulado, dispuesto a ser una oposición seria, coherente, coherente con lo que deben ser propósitos nacionales en favor del colectivo, del país, eso es importante. Ahora, el secretario general del PLD debe ser un hombre bien relacionado, o mujer, bien relacionado con los medios de comunicación en todos los niveles. Ese es tu fuente, no es tu fuente. Debe ser un hombre bien relacionado con el alto empresariado, pero también con el mundo de la micro, pequeña y mediana empresa. Hemos convivido ahí, hemos convivido ahí. Debe ser un hombre bien relacionado con las academias. Aquí las academias, cuando opinan, opinan, se sienten. Debe ser un hombre bien relacionado con las iglesias, con las iglesias. Debe ser un hombre bien relacionado con el movimiento deportivo, con el movimiento cultural. Entonces, creo que de todos los compañeros que aspiran, que aspiran, el que reúne, el que puede empatizar, puede llegar hasta las fundaciones, hasta las organizaciones no gubernamentales, que tradicionalmente que tradicionalmente aquí han inducido y han marcado rutas y han acabado hasta con gobiernos y han arrodillado partidos. La sociedad civil. La sociedad, la sociedad civil. Nosotros tenemos esa relación fuerte, ese vínculo de años con casi todos los pasados presidentes de esas organizaciones de la sociedad civil. Pero además, tú dijiste algo, no tenemos un proyecto presidencial. Nuestro proyecto es el PLD. Nuestro proyecto es el partido de la liberación dominicana. Punto. Porque nosotros decimos, mande PLD, mande comandante PLD. Charlie, una de las quejas que escuchábamos más comúnmente de los PLDistas era que el partido en el poder no se reunía con las bases, que los compañeros de partido no eran escuchados, no eran atendidos, que eran solamente un número más, que se abandonó la formación, que se descuidó en sí el partido. ¿Cuáles son los planes que tiene Charlie Marioti de reconectar la Secretaría General, la dirigencia del partido, con el partido en sí, con las bases y con los demás dirigentes de la organización? Creo que lo primero es entender las circunstancias en las que estamos. la Secretaría General del PLD tiene que ser una secretaría itinerante. El Secretario General del PLD va a tener una tarea muy fuerte, muy demandante. Pero no el Secretario General, todo el secretariado orgánico, el secretariado científico-técnico, el secretariado Partido Sociedad. Nosotros vamos, las 39, los 39 secretarios, las 39 secretarías, el presidente del partido, el secretario, tendrán que recorrer el país. Nosotros tenemos que llegar a cada lugar, a cada espacio, donde quiera que haya un compañero del partido de la liberación dominicana consagrado y comprometido. Y realmente, realmente, nosotros nos vamos a reconectar con la sociedad en la medida que seamos un partido operando al 100%. Si nosotros, cada una de nuestras secretarías, por las áreas de su incumbencia, en función de sus responsabilidades, asuntos campesinos, asuntos comunitarios, la Secretaría de la Juventud, aquí hay un punto clave, la Secretaría de la Juventud va a ser determinante para lograr que esa juventud que se desconectó, no solamente del PLD, sino prácticamente de todos los partidos, que siente que tiene algún nivel de desafección por la política, vuelva. Ahora, ¿cuál es el tema? Abrir espacios, a veces criticamos que la juventud se aísla, que no hay un nivel de participación social importante, pero también nosotros por mucho tiempo les negamos espacios. Entonces, ahora llegó el momento de decirle a esa juventud, ustedes van a ser más que espectadores, ustedes tienen que ser protagonistas, pero esa Secretaría no es el secretario, es el esfuerzo aunado en función de un plan operativo anual, en función de definir propósitos y objetivos para caminar de la mano como un todo, la fuerza de cada una de esas secretarías, pero al final todos confluyendo, todas confluyendo, hacia un objetivo común, que es conectar el PLD con sus bases y conectar el PLD con la sociedad y sobre todo con esa clase media que fue todo el tiempo de nosotros y que hay que rescatarla. Entonces, el secretario general, un secretario general que estará en la Casa Nacional, pero estará en la Casa denominada República Dominicana. Esa es nuestra principal intención al otro día de asumir la Secretaría General, salir a recorrer la República Dominicana kilómetro a kilómetro, pulgada a pulgada y prestar atención muy especial a las seccionales del exterior donde nos fue muy mal, donde nos fue muy mal. Ahora, cuando el Partido de la Liberación Dominicana tenga sus autoridades, ahí entonces veremos qué va a pasar con el pacto fiscal. Señor Núñez, la reforma, ¿cuál va a ser el papel del PLD? Pacto eléctrico, ¿cuál será el papel del PLD? Vienen desafíos en materia medioambiental, habrá que tomar decisiones, habrá que tomar decisiones respecto a qué vamos a hacer con la minería. En un momento donde el modelo económico tiene una pata muy coja que es el turismo. Entonces, vienen momentos de mucha trascendencia, de mucha importancia para el país y es importante tener un secretario general que así como puede enfrentar al gobierno en una rueda de prensa, en un encuentro con la prensa, en unas declaraciones, también sea capaz, o en una mesa, también sea capaz de sentarse a establecer propósitos nacionales. Dígame. Te estoy escuchando. Charlie, pero que el PLD incumplió con todo eso que tú estás diciendo. ¿Con quién cumplió? Prometió el pacto eléctrico, nada. ¿Y quién lo? El pacto fiscal, nada. ¿Y quién se negó a firmar el pacto eléctrico en el último momento? No lo puso hasta fecha. ¿Pero quién se negó a quién se negó? El PLD no incumplió. El PLD llevó el pacto eléctrico en el Consejo Económico y Social cuando estaba Agrippino hasta el último momento y quién lo boicoteó fue el Partido Revolucionario Moderno y uno que hoy es senador que creo que era empresario de Herrera, que era empresario de Herrera y un gran suplidor del gobierno dominicano. El PLD llevó el pacto hasta el último momento y el PLD el PLD el PLD en materia en materia fiscal en materia de impuestos en materia impositiva el PLD nunca enfrentó la situación que se está enfrentando ahora. Lea el artículo yo la remito al artículo de Majin Díaz cuando habla del manejo responsable de la deuda y los cambios sustanciales que se produjeron en la deuda en la composición de la deuda para beneficio del país. Ahora, fíjese usted que contrario contrario a otros yo entiendo que el nivel de endeudamiento del gobierno actual es obligado y necesario no hay de otra no hay de otra fíjese que ahí entra la ecuanimidad la responsabilidad del político pero decir que el PLD el PLD incumplió con el pacto eléctrico eso no es verdad. Pero pudo haber hecho el fiscal porque el PLD tuvo cuatro años con bajo precio bajo precio del petróleo y tasas de interés sin lugar a dudas era un momento ideal para la reforma fiscal. Sin lugar a dudas que el PLD pudo haber hecho el pacto fiscal y coincido contigo totalmente. Fíjese usted que no vengo aquí tampoco a decir todo fue color de rosa ahora la realidad es que nosotros si este país no está metido en un hoyo de verdad porque estamos en un hoyo pero tenemos posibilidades de salir adelante con un esfuerzo conjunto pero fue porque Danilo dejó una economía volando Danilo dejó una economía pero no solamente Danilo fueron 15 años de estabilidad y de crecimiento económico así es el partido de la liberación dominicana dejó una economía allá arriba si hemos logrado ir a los mercados internacionales si hemos logrado colocar bonos locales a buenas tasas a 30 y hasta bueno yo me sorprendí cuando aquí se hizo la primera colocación de largo plazo a 30 años si se hizo una a 30 años y creo que llegó a hacerse una a 40 años ahora se hizo ahora se hizo a 40 años eso está eso tiene que ver mucho con el ejercicio peledeísta de cuatro gobiernos peledeístas consecutivos ahora debimos haber hecho el pacto fiscal sin lugar a dudas pero eso no implica que ahora no que ahora no hubiésemos tenido que volver a un nuevo pacto fiscal para que estemos claros charly yo quiero volver de nuevo al tema de las elecciones a mi no me cabe duda y no porque tu te presentes que tu eres el candidato que tiene las mejores condiciones inclusive como comunicador para dirigir al PLD ahora bien me cuentan mis amigos del PLD que cuando había que lograr la designación de alguien o la elección de alguien al comité político Carlito Párez Pérez bajaba con una listica y la distribuía en el comité central todo esto toda esta anécdota la cuento porque a mi siempre me llamó la atención que cuando se amplió el comité político figuras como tu y de otra de otra estatura no fueron y llevaron gente que no le dan a ustedes ni por los tobillos concluyendo mi pregunta es Danilo Medina va a ser imparcial en ese proceso tiene que ser él no tiene un candidato las listas siempre han existido en todas las organizaciones políticas de acuerdo y cada grupo cada sector tiene sus operadores yo no sé si era Carlitos yo no sé si era whatever quien era pero siempre ha habido listas y creo que los compañeros que finalmente eligieron fue la decisión del comité central y yo respeto eso para mi es agua pasada creo que en ese momento el compañero presidente del partido porque lo va porque lo va a hacer tiene que serlo y debe serlo no no tiene ningún candidato nosotros hemos sido hemos sido leales a él fieles pero cuando él tenía tres senadores el que llevaba la voz cantante era tú pero cuando en el 2007 él dejó el gobierno que lo dejaron solo yo fui de los primeros que estuvo ahí y lo que pasa es que también Charlie Mariotti tiene cabeza propia mi cerebro no anda en una lata no anda en una cubeta entonces el PLD en una cubeta ahí que cualquiera la carga y se la lleva ah mira la cubeta del cerebro de Charlie lo pongo allí lo pongo aquí entonces al PLD le conviene le conviene en ese momento un secretario general que pueda discutir pero que pueda consensuar y que en base a la divergencia promover las coincidencias y salir a trabajar pero que tenga ideas propias el PLD no puede tener un secretario general que le diga sí a todo lo que dice el presidente no vamos para donde vamos y hacer un ejercicio colegiado un ejercicio de inteligencia colectiva entonces sentarse el presidente porque creo que el presidente del partido va a tener va a tener que fajarse y dedicar mucho tiempo al partido y a recorrer el país para hacer un partido con vocación de poder y un retorno lo más rápido posible al gobierno Danilo Medina y mire lo que digo mire lo que digo Danilo presidente del partido lo primero que tiene que decir es señal uno voy a despachar desde la casa nacional de Gascue la casa presidencial aquella la casa presidencial aquella de la zona universitaria se convertirá en una universidad en un instituto de formación en lo que sea en un instituto para formar cuadros de cara a lo que debe ser una gestión de gobierno eficaz y efectiva pero nosotros tenemos que enviar señales claras de que el presidente del partido el secretario general Charlie Mariotti el presidente del partido Danilo Medina Sánchez y todo el secretariado orgánico y los dos secretariados que dependen de la presidencia van van a dedicar sus mejores neuronas sus sudores sus esfuerzos a trabajar a trabajar 24 7 bajo una premisa clara como dijo Winston Churchill que le ofrecemos Jacqueline lo que puede ofrecer un secretario general en estos momentos sangre sudor y lágrimas cierre con broche de oro Charlie Mariotti muchísimas gracias te deseo éxitos porque la ventaja es que vamos a tener un secretario general con el cual vamos a poder contar como invitado con mucha frecuencia promuevanme promuevanme que eso es bueno muchísimas gracias Charlie nos vamos a abrazo Charlie nos vamos a comercial la próxima es que tú vengas Jacqueline va a estar aquí se anda cuidando se anda cuidando demasiado esa mujer cobarde volvemos en unos minutos después de la pausa comercial vamos a darle a darle a darle